Nunca es mamá, porque esta copa ya la tiene, es su mamá, y la demás, y la demás, 25 años le encontró, salí campeón, en ese tiempo con los dos, y campeón, supercampeón, la libertad hoy no tendrá, nunca es mamá, porque esta copa ya la tiene, es su mamá, y la demás, y la demás, y la demás, ¡Ese...